Estas imágenes las presentamos desde el Centenario Teatro Oficial Juan de Vera. El Teatro Oficial Juan de Vera, en el año de su centenario, recibió con mucho orgullo a una de las figuras artísticas asiáticas más destacadas de la actualidad, el eximio pianista japonés Kotaro Fukuma. Con tan solo 31 años, Kotaro Fukuma tiene un prestigio muy bien ganado. Pulcro, impecable, sorprendente en cada presentación, revalida los lauros obtenidos en cada crítica de arte y el aplauso ganado en escenarios de América, Europa, Asia y África. El escenario del Teatro Vera no fue la excepción y Kotaro Fukuma supo transmitir al público de corrientes en cada interpretación no solo técnica y perfeccionismo, sino también todo el sentimiento y la pasión traducidos en arte puro. ¡Gracias por ver el video!